Para las 10 y 30 de la mañana de este viernes estaba programado el diálogo entre el municipio y los vecinos del Distrito 14 en instalaciones de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en el Alto. Sin embargo, no hubo tal encuentro debido a la ausencia de autoridades en el municipio. Esta es la clara muestra que la alcaldesa ha demostrado la incapacidad junto con su subalcalde, hermana periodista. Está faltando voluntad política de solucionar el problema. Hemos mandado una carta a la alcaldesa, no tengo respuesta. Hemos querido viabilizar mediante la máxima autoridad, hemos querido viabilizar esta posibilidad con la subalcaldía. Tampoco se pudo y yo creo que ya estamos entrando en un ámbito de irresponsabilidad. Son dos semanas que el conflicto en la carretera Copacabana y Laja permanecen y ante esta ausencia los vecinos molestos decidieron masificar las medidas de presión. No se levanta el botadero, los tres puntos que indican ahora que han levantado. Falso. Pueden ver hermanos periodistas, están bloqueados, entonces la situación se va a masificar, se va a más peor hermano periodista. Inclusive el mismo subalcalde puso la hora y el lugar, diez y media en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad del Alto y nos sorprendimos esta mañana cuando lo llamé para ver a qué la señora llegaba viendo que la otra parte ya estaba presente, me dijo que está en un amplio de presidentes y que no va a asistir.